de la tarde, qué gusto poder saludarle y darle la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como siempre será un gusto acompañarle. Hoy le presentamos el insólito caso de unos estafadores que se disfrazaban para cobrar la prima de un seguro en Estados Unidos. Y hablando del país del norte, en el gabinete económico se está analizando el impacto de una deportación masiva de la administración Trump en el flujo de remesas. Además, en el hospital más grande de nuestro país, los grupos chocan por las diferencias que se mantienen con el director y el Ministerio de Salud. Iniciamos. Trifulca entre sindicalistas del hospital Roosevelt y médicos residentes. La pelea arranca porque el cuerpo de profesionales de la salud analiza renunciar por falta de servicios para atender pacientes. ¿Cuánto perdería Guatemala si hay deportaciones masivas en los Estados Unidos? Gabinete económico discute montos sobre los que se pueden estimar las pérdidas. Iniciamos de lleno con la información. Médicos y sindicalistas del hospital Roosevelt se van a los golpes. El personal médico se encontraba esta mañana en una asamblea en la que discutían las condiciones precarias y los sindicalistas irrumpieron en la sesión. Vamos con Esdraslaz, quien se encuentra en el hospital y nos tiene todo el panorama de lo sucedido. Vamos contigo. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenas tardes, Rocío. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero comentarte que en medio de golpes y gritos finalizó una asamblea de la directiva de médicos del hospital Roosevelt. En este lugar ellos estaban buscando poder verificar la renuncia de dos de los subdirectores administrativos y médicos de este hospital, además de las carencias que está pasando este hospital cuando fue que interrumpieron parte de de los agremiados del hospital a esta reunión. Fue allí cuando se desató una trifulca en medio de la reunión donde hubieron golpes y gritos, pero miremos lo que pasó en esta reunión. No, 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 no lo peor, no, 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 sin violencia, sin violencia, sin violencia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya están las caras en los videos, no te da pena. No, 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 no. No, 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 no. Nada les contaba a los informes, nada les contaba a los informes, a todos. El informe era para todos. Todos somos trabajadores, no solo los de Bata Blanca. Todos somos trabajadores. Todos somos trabajadores. Si eso no provocó la renuncia de dos directores que ustedes mismos pusieron, ustedes tienen que dar explicación a todos los trabajadores. Aquí profesionales todos, todos somos profesionales en lo que hacemos. Un título no le da derecho a salir empujando a los compañeros, ni a las compañeras que estaban enfrentando. ¿Eso por qué no lo dicen? ¿Eso por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que es un título? No le da derecho a salir empujando a los compañeros. No le da derecho a salir empujando a los compañeros. ¿Y es que los dos subdirectores habrían renunciado a sus cargos y habrían entregado al director? Además, esta junta estaba solicitándole al Ministerio de Salud la renuncia del actual director ejecutivo de este hospital, Luis Chávez, cuando ellos estaban realizando esta discusión y estaban previo a iniciar una conferencia de prensa que habían solicitado. Fue el momento donde estas personas ingresaron al auditorio y buscaban ingresar a la reunión, pero fue allí cuando el personal médico los detuvo y no quiso que entraran a este lugar. Fue en ese momento cuando los que están en este sindicato iniciaron la legata. Los doctores señalaban que ellos incluso les dijeron que no iban a salir de ese lugar y los retuvieron. Fue en ese momento cuando se inició una discusión entre un doctor y uno de los representantes de este sindicato. Escuchemos lo que dijeron en ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Solo una cuestión. Queremos aclarar algo y queremos que todos se enteren de esta situación. Están hablando blasfemias allá adentro. Tuvimos la oportunidad de escuchar de que nosotros estamos acuerpando al director. Lo hemos dicho una y mil veces que nosotros no estamos acuerpando nombres. No estamos acuerpando nombres, sino solo las negociaciones que se han venido dando en el sentido de todos los trabajadores que están acá. Y ahorita están hablando solo de profesionales afines. Todos acá somos trabajadores y servidores públicos. Todos tenemos ese derecho, compañeros, de escuchar qué es lo que van a decir los directores. No estamos acá, no estamos acá. Lo dijimos desde un principio, faltando respeto a nadie. Pero sin embargo, nos están diciendo que nosotros venimos acuerpar al director. ¿Eso es cierto? ¡No! Venimos acuerpar a las negociaciones que se están dando, doctor. ¡Porque salud somos! ¡Todos! Los trabajadores del sindicato buscaban ingresar a esta reunión luego que ellos señalaban que tenían que ser parte de esta reunión donde se discutía si se les aumentaría el salario como el director les habría prometido. Fue eso lo que empezó a desatar esta trifulca que se vivió dentro del hospital. Luego de eso fue el Ministerio de Salud quien a través de un comunicado que condenó estos hechos y señaló que se realizará una investigación en ambas partes para determinar lo sucedido, ya que los médicos señalaban que hubieron agresiones físicas y verbales. Incluso uno de los doctores señaló que le quebraron sus anteojos y lo golpearon en la cara. Otra de las personas que señaló en este lugar fue parte del sindicato quien dijo que habría sido agredida por dos de los doctores. Esto será investigado por el Ministerio de Salud luego que se viviera esta trifulca. Esa es la información que nosotros vamos manejando hasta el momento con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Esdras Lás. Esdras, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de los resultados que arroja la investigación que se llevará a cabo por parte del Ministerio Público. Gracias por esas imágenes y por este importante reporte. Damos ahora un giro a la información. Quiero contarle que el Hospital Regional de Quiché lleva más de nueve meses de estar saturado de pacientes hospitalizadas. La situación ha provocado el consumo de más recursos y ha puesto en aprieto al personal médico. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché, nos tiene los detalles. Héctor, vamos contigo. ¿Algún plan, alguna acción por parte de las autoridades? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Hoy nos encontramos ubicados en el Hospital Regional de Quiché, en donde su director dio a conocer que el tema del encamamiento está por colapsar en este centro asistencial. Explicó que tienen más de 100 camas en este hospital, sin embargo, todas están siendo utilizadas y se están colocando algunas otras más para poder cumplir con los pacientes. Aseguró que este problema lleva ya más de nueve meses y que están solicitando más presupuesto para poder extender el encamamiento en el Hospital Regional de Quiché. También afirmó que las áreas más afectadas son pediatría y obstetricia. Tenemos más de nueve meses de continuar bastante sobregirados en temas de camas. No obstante, hemos tratado de mantener ese abastecimiento que es vital, digamos, para poderle dar una respuesta efectiva a toda la población. Actualmente también hemos logrado consolidar deuda que por años se venía arrastrando dentro del hospital y eso también nos da un respiro para poder planificar mejor el presupuesto y poderlo ejecutar. Las enfermedades respiratorias propias de esta época podrían venir a agravar la situación en este hospital. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En un terreno baldío fue localizado un vehículo quemado en la finca Camellia, Río Bravo, Xuchitepiques. Bomberos municipales departamentales informan que en el interior del automóvil fue localizado un cuerpo calcinado. Se desconoce la razón que dio inicio al fuego. Pasajeros de un bus extraurbano alertaron sobre una persona que murió en el interior de un transporte por causas que se desconocen. Brigadas de Provial se encuentran en el kilómetro 103.6 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de Escuintla, controlando el tráfico, ya que un carril se encuentra bloqueado. Que gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Nos vamos a Quetzaltenango. El Ministerio Público allanó las oficinas que ocupaba el concejal David García Camacho, quien recordemos fue acribillado el pasado 6 de noviembre en el centro de Quetzaltenango. Hasta el momento no se han realizado capturas por este caso. Lucero Zapalú nos amplía los detalles. Lucero, ¿cómo estás? Vamos contigo a Quetzaltenango. Adelante. Buenas tardes, Rocío. Compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. En seguimiento al asesinato del concejal cuarto de la municipalidad de Quetzaltenango, David García Camacho, quien fue ultimado el pasado 6 de noviembre en la zona 1 de la ciudad altense, el Ministerio Público realizó dos allanamientos en las oficinas del Palacio Municipal de Quetzaltenango. El primer allanamiento se llevó a cabo en una de las oficinas que tenía o que ocupaba el concejal cuarto dentro de la comuna altense. El segundo allanamiento se llevó a cabo en el Centro Cultural Casa Noj, donde se conoce que el concejal cuarto atendía a la población con temas relacionados a las comisiones de la Feria Centroamericana de Quetzaltenango, más conocido como Shell Affair. La municipalidad de Quetzaltenango se ha manifestado respecto a estos allanamientos por medio del gerente municipal. Sí, efectivamente, como siempre, lamentando el fallecimiento y el asesinato del concejal cuarto, don David Armando García Camacho, quien para que pudiera atender mejor a las comisiones a las cuales le asignó el consejo, se le otorgó un espacio en Casa Noj y también otro espacio que le servía en Casa de la Cultura. Entonces, el Ministerio Público, el día de ayer, vino a hacer diligencias para poder continuar con el proceso de investigación, para lo cual fue necesario llevarse todo la... secuestrar los documentos, fotocopias y toda la documentación que ahí estaba para los efectos que en ley corresponden. El ente investigador, por medio de su equipo de comunicación, dio a conocer que se secuestraron varias evidencias, entre ellos, documentos que manejaba el concejal cuarto de la Municipalidad de Quetzaltenango. Pese a que el Ministerio Público asegura que con estos allanamientos se fortalecerá la investigación, hasta el momento no se reportan capturas de este caso que conmocionó a la población quetzalteca. Le estaremos ampliando acerca del desarrollo de esta noticia en nuestras siguientes emisiones, desde Quetzaltenango, Lucero Zapalú. Tenemos noticias de última hora. José Luis Benito, exministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, acepta haber cometido fraude en el proyecto carretero de liberamiento de Chimaltenango y es condenado esta mañana. Los detalles de la pena los tiene Elmer Vargas, quien da cobertura en Torre de Tribunales. Elmer, vamos contigo. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Rocío, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Efectivamente, como tú mencionas, hace unos minutos ha concluido esta audiencia de aceptación de cargos. Esto en el juzgado de mayor riesgo va ante la jueza Claudette Domínguez, lugar donde ha comparecido el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, esto dentro del caso conocido como Libramiento de Chimaltenango. Él ha acudido acompañado de su abogado, en donde ante la jueza ha aceptado los hechos, es decir, se ha sometido al procedimiento especial de aceptación de cargos, esto por el delito de fraude. De acuerdo con la imputación de los delitos que ha hecho el Ministerio Público, a él se les indica de este delito tras haber autorizado, en este caso el contrato para la empresa Renova Construcción, que se encargó de construir parte de este libramiento, específicamente por un monto de 77 millones de quetzales. De acuerdo con la investigación y los detalles que se han proporcionado, es que la Junta Licitadora, que estuvo a cargo de este proceso, habría firmado este documento. Sin embargo, el hacer, en este caso el Ministro de Comunicaciones, él habría autorizado dicha adjudicación, y por ende, en este caso, la construcción del libramiento de Chimaltenango. Esto recordemos que él fue ministro durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Pero escuchemos la sentencia que ha recibido y el beneficio que ha tenido al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. Equivale entonces a una rebaja que, como bien indicó el abogado, es del 50%. Pues esta adjudicatura entonces resuelve que le impone la pena entonces de nueve años de prisión con la rebaja que la misma ley establece de cuatro años y seis meses. Y tomando en cuenta el tiempo que usted estuvo detenido, que fueron dos años, cinco meses y tres días, le impongo como pena final dos años, veintisiete días, con mutables a razón de cinco quetzales diarios. Por cada día de prisión no cumplía. Consecuencia, se declara no alugar a lo pedido por la defensa y por... Bien, escuchábamos entonces que él habría recibido este beneficio y únicamente deberá cumplir la pena que corresponde a dos años y siete días. Esto en relación a lo que ha indicado la jueza al estar ya en un tiempo aproximado de estar ya dos años y cinco meses él en prisión preventiva sobre este mismo tema. Pero escuchemos cuáles han sido las reacciones del exministro de comunicaciones al haberse declarado culpable y recibir esta condena. Escuchemos. ¿Cómo se desarrolló? En ningún momento se imputa en mi contra ningún acto en el que me había podido beneficiar o enriquecer de ninguna manera. La ley me obligaba en función del cargo, o es una función explícitamente del cargo, el aprobar o improbar lo actuado por una junta de licitación que se supone que es una junta colegiada que cumple con todos los requisitos que establece la ley de contrataciones y la misma ley ordena a la máxima autoridad nominadora aprobar lo actuado por la junta cuando los dictámenes han sido entregados en sentido favorable. Sin embargo, nuestro accionar fue en función de entregar una obra de urgencia nacional que fue planificada durante el gobierno de la UNE, fue adjudicada, iniciada su ejecución durante el gobierno patriota y nosotros lo que hicimos fue concluir con esta obra. Ahora, si se dan cuenta, en ningún momento se me imputa absolutamente nada de lo que mediáticamente se ha utilizado o se ha sufrido que ha sido en el libramiento de Chimaltenango, que ha sido el derrumbe. Recordemos que por este mismo caso directivo de esta entidad que estuvo a cargo de la construcción del libramiento de Chimaltenango hace algunos meses también se sometieron a este procedimiento especial de aceptación de cargos y en este caso ellos realizaron el pago correspondiente de una multa como reparación digna y de esta manera, como ustedes escuchaban, pues era el exministro uno de los últimos indicados dentro de este mismo caso que se encontraba pendiente de resolver su situación legal. En caso del libramiento de Chimaltenango, recordemos que ha habido una serie de sucesos en los cuales se ve afectado aparentemente por la mala construcción de este en cuanto principalmente ocurren algunas lluvias causadas por el invierno. Se han reportado una serie de derrumbes que en la actualidad y en su momento también obstaculizan, en este caso, el tránsito vehicular y que es parte de la información que se ha proporcionado este día en Torre de Tribunales. También es importante recordarles que el exministro José Luis Benito también está sindicado dentro del caso del hallazgo de 122 millones de quetzales, esto en unas maletas encontradas en Antigua, Guatemala. Por este caso, él también aceptó cargos. Sin embargo, quedan pendientes la resolución de dos, en este caso, de dos documentos que fueron presentados a dos salas de corte de apelaciones de mayor riesgo, en donde una de ellas fue interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, la cual ha sindicado o esperan que pueda ampliarse el monto como reparación digna que en su momento dictó la jueza Avelina Cruz Toscano. La información que nosotros tenemos en la invitación está para que en nuestra siguiente emisión nosotros estaremos ampliándole más detalles sobre este caso. Mientras tanto, Rocío, yo regreso contigo a los estudios. Que tengas una buena tarde con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Elmer Vargas. Elmer, muchísimas gracias. Sin duda alguna estaremos al pendiente de las actualizaciones informativas que tengas para nosotros durante las próximas horas. Mientras tanto, conocemos qué dicen nuestros televidentes a través de nuestro espacio de Guatareporta. Comenzamos con nuestra televidente Esperanza, quien nos envió un reporte sobre la ejecución de una orden de exhibición personal por cuatro niños en la comunidad judía en Oratorio Santa Rosa. El hecho habría ocurrido la noche del martes de esta semana. En este momento la PGN está haciendo su ingreso a las instalaciones de la comunidad judía ortodoxa. Una orden de exhibición personal para verificar. Son cuatro niños a los que se ha girado una orden de exhibición personal. misma que hoy se está ejecutando. Nuestro televidente Francisco nos compartió el video que alerta sobre supuestas multas de tránsito en la cuesta de Villalobos, Villanueva. La municipalidad de Villanueva tiene un rotulito que dice 40 kilómetros por hora. Miren, ahí dice 70, 70 kilómetros por hora y 70 kilómetros por hora. Pero resulta que pasando este puente, este puentecito, vemos un rotulo que dice 40 kilómetros por hora. Miren, aquí se los voy a mostrar. Yo voy a 40 ahí. Miren ese rotulo, 40 kilómetros velocidad máxima. ¿Y qué sucede con eso? Que en este punto, acá donde les estoy mostrando ahorita, se esconden varios policías de Emetra y están colocando fotomultas. Miren, aquí hay uno, miren, ahí sentadito, miren. Miren, ahí, ahí están sentados. Estamos de vuelta con las noticias. Familias de la zona 2 de Escuincla se verán beneficiadas con proyectos priorizados por los consejos de desarrollo que van enfocados a suplir las necesidades de abastecimiento de agua. Vamos con Carlos Paredes. Él nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Adelante, buen día. Gracias, Rocío, por el cambio. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. En efecto, me encuentro en la colonia Ferrocarrilero de la zona 2 de Escuincla, donde más de 800 familias se verán beneficiadas con un proyecto de perforación de un pozo mecánico, con el cual se les estará brindando el servicio de agua potable. Este proyecto nació a raíz de la problemática que se dio con el abastecimiento del agua que surte a las colonias Quetzal, Popular y Ferrocarrilero. Se tenía un proyecto que iba a mejorar la línea de conducción. Lamentablemente se dieron algunos inconvenientes. Entonces, nosotros, por nuestra parte, tuvimos que empezar a hacer las solicitudes a donde correspondían. Gracias a Dios se aprobó el año pasado y este año se está ejecutando con fondos del Estado y el apoyo de la Municipalidad de Escuincla. Forma parte de estos proyectos priorizados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo ante el COMUDE, por lo que en este año se ha desarrollado la perforación de más pozos en otras comunidades. Ya se terminaron el proyecto del Esfuerzo 1, que ya está en funcionamiento, y también tenemos el proyecto que está favoreciendo a la colonia Palmeras del Sur y otras comunidades cercanas. ¿En el COMUDE se priorizaron para el otro año con fondos mixtos del Estado y de la Municipalidad? Pues se tiene contemplado la perforación de un pozo en la colonia Modelo 1, otro en la colonia Agua Blanca y el tercer pozo que se hará en la colonia San Carlos, Canadá 1. Informar que son más de 150 las comunidades con las que cuenta el municipio de Escuincla y muchas de ellas se están desarrollando proyectos para poder brindarles ese servicio de agua potable que es tan necesario para las familias. Informó desde Escuincla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Durante la reunión del Gabinete Económico de este jueves, las autoridades discuten la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense y su impacto en la economía guatemalteca. Leslie Sánchez nos cuenta los detalles. Leslie, adelante, vamos contigo. Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto por te saludar y por supuesto también a las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. Te comento que hace algunos minutos finalizó el Gabinete Económico que es liderado por la vicepresidenta Karin Herrera en el que en esta ocasión se evaluaron las metas que se habían propuesto para este 2024 y si es que se cumplieron o no. Pero también se estaban planteando las diferentes situaciones que se podrían presentar el próximo año. Y definitivamente el cambio de autoridades en los Estados Unidos es un tema que se ha dejado o que se ha puesto sobre la mesa en este gabinete ya que las autoridades consideran que se debe analizar si es que podría tener un impacto en cuanto a las remesas que se percibe desde los Estados Unidos por parte de todos los con nacionales que viven allá y que representa para la economía un punto importante del producto interno bruto del país. Según el presidente del Banguat esto no debería representar ningún problema ya que según él las promesas de campaña que hizo el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump aún son promesas y habría que esperar a ver si es que se llegaran a ejecutar. Escuchemos. Esa sería la sugerencia sobre la mesa, el gabinete económico, un plan de contingencia pero urgente para tener escenarios de lo que pueda pasar con la nueva presidencia en Estados Unidos y el efecto económico y social que eso va a tener en Guatemala. Ayer lo hablábamos con la colega de algunas mujeres en el evento del sistema Naciones Unidas incluso el hecho de que regresan los hombres que están en Estados Unidos y regresan ahora a sus hogares eso también va a tener un impacto social dentro de los hogares. Ahora falta que lo que se ofreció en la campaña se materialice como en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo. Esa parte es cosas que se ofrecen en la campaña que se puede materializar. Repito aquí lo importante es que el trabajo migrante es sumamente requerido en Estados Unidos. Tiene una economía que está creciendo en torno a su potencial y eso que quiere decir es que se va a necesitar más mano de obra. Así que es difícil anticiparse. No hemos tenido nosotros ninguna noticia, ninguna medida sobre ese tipo. Iremos viendo en el camino qué medidas irá tomando el presidente electo. La vicepresidenta Karen Herrera también argumentó que en cuanto al tema migratorio pues una de las cosas que se están planteando es que se pueda fomentar la migración regular desde Guatemala hacia los Estados Unidos. De hecho, según ella mencionaba, ayer se abrieron nuevas oportunidades para poder migrar de forma regular. Ayer tuvimos una reunión con el Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, y ellos ya nos presentaron de manera muy concisa un plan que están formulando, pero asimismo también tenemos que darle seguimiento desde este gabinete. Aún hace falta un último gabinete económico que se estaría realizando en diciembre, en donde se estarían planteando las metas que definitivamente se tendrían que desarrollar el próximo año. Pero por supuesto, todos los detalles respecto a este tema, usted lo verá a través de Noticiero Guatevisión y es con ello que regreso contigo, Rocío, con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Leslie Sánchez. Estamos de vuelta con la información. Integrantes de la Comisión Intersectorial de VIH que aglutina instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales muestran su preocupación por los casos diagnosticados y la importancia de acudir a los centros de salud. Vamos con Mike Castillo. Él está en el lugar y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mike. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, audiencia de Noticiero Guatevisión. Qué gusto saludarles. Sigue el camino de los derechos. Es el lema que se estará utilizando para las actividades en conmemoración a la lucha contra el VIH aquí en este departamento. Y según lo ha dado conocido en conferencia de prensa esta mañana por los diferentes sectores, preocupa que se están detectando más casos. Pero también es positivo, puesto que esto permite darles el tratamiento y el seguimiento a cada uno de estos pacientes. Importante el que la población pueda acercarse y participar de las diversas actividades que se están programando para el próximo 28 de noviembre, pues esto permitiría, entre otras cosas, poder diagnosticar algunos casos y poderles dar el acompañamiento integral que merecen pacientes que sean positivos con VIH. Las autoridades explican más detalles al respecto. El objetivo de la comisión es unificar esfuerzos para fortalecer la información hacia la población sobre la temática de VIH. Todos sabemos de que tenemos que tener conocimiento o estar informando sobre lo que es el VIH para que llegue a más población y evitar que esta infección llegue a más personas. Entonces, ese es el objetivo de la comisión intersectorial. Recordando que todos los servicios que se prestan dentro del Ministerio de Salud, así como la Unidad de Atención Integral de VIH del Hospital Regional de Bogotanango, son completamente gratis, así como el tratamiento que se le da a las personas que en un momento salen, son, ya viven con el virus, el tratamiento es completamente gratis. La lucha contra el VIH es una conmemoración que se hace desde hace varios años y es importante que todos los sectores puedan sumarse, pero sobre todo la participación de la población, no solo en las actividades, sino en acercarse a los diferentes servicios de salud pública para realizarse las pruebas. Es importante y de esta manera tener la atención integral. Información que se genera hasta ahora con el regreso con los que regresa a los estudios. Desde Bogotanango, reportando Castillo, Noticiero, Guatevisión. El director del Hospital Roosevelt hace pocos minutos habló a la prensa y asegura que no renunciará a su cargo. Volvemos con Esdras Laza al Hospital Roosevelt. Esdras, adelante, ¿qué actualización nos tienes? Muy buenas tardes, Rocío, qué gusto volver a saludarte. Quiero comentarte que después de que el personal médico del Hospital Roosevelt solicitara la renuncia del director Luis Chávez, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él y señaló que no renunciará a su cargo, pues no cree que esto sería lo correcto, ya que él está actuando de manera correcta al poder realizar los procedimientos. Pero escuchemos lo que nos dijo en la entrevista. Generalmente, Junta Directiva y el Cuerpo Médico han tomado acciones en este hospital. Por ejemplo, el cierre de las consultas externas. Debo ser muy claro que se afectaron un promedio de 30 mil personas, 25 mil personas en consulta externa del área de adultos, del área de niños. Porque este hospital es bastante grande y tiene una demanda de alrededor de mil a mil quinientos pacientes todos los días solo en consulta externa. Emergencias, debo decir, que estuvo abierto. Junta Directiva y el Cuerpo Médico tomó la decisión bajo el argumento de sentirse desprotegidos. Sin embargo, esta dirección, en conjunto con el Ministerio de Salud y las autoridades superiores, se hizo toda la coordinación correspondiente para que existiera un refuerzo de seguridad derivado a que nuestro Departamento de Resguardo y Seguridad es débil. Se fortaleció con la presencia de elementos de seguridad. Pasa todos los días la unidad canina en verificación de elementos explosivos. Se hicieron las denuncias correspondientes. Actualmente, el Ministerio Público continúa en la investigación de las denuncias puestas por estas amenazas. Considero propio poco profesional de mi parte hacer caso a la petición de Junta Directiva y Cuerpo Médico porque creo que estoy trabajando en el fortalecimiento de la seguridad, en desvanecimiento de hallazgos, fortalecer toda la parte de infraestructura. Se hablaba de trabajos realizados de chapeo, de ripio, de impermeabilizaciones de pintura. Todo esto suma un promedio de 18 a 25 millones de quetzales que fueron coordinados desde la subdirección técnica y que no hubo esa supervisión. Puntualmente. Desde el honor público 011. Y ante esto, el personal médico de la Junta Directiva señaló que podrían estar accionando el próximo lunes ante la negativa del director de este hospital para renunciar. Esa es la información que nosotros vamos manejando hasta el momento. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Esdras Las.